Mi invitada hoy es Cayetana Álvarez de Toledo. Cayetana es licenciada y doctora en Historia por la Universidad de Oxford. Ha sido diputada por Madrid y actualmente lo es por Barcelona. Y también ha sido portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados en la actual legislatura. Además es portavoz del Movimiento Libres e Iguales y miembro del Consejo Científico del Real Instituto Elcano y del Patronato de la Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales. Anteriormente fue periodista y editorialista en el diario El Mundo. Conversamos sobre individualidad y responsabilidad en política, sobre la capacidad de los políticos para conectar con los ciudadanos, sobre si hacer lo correcto en política conlleva premios o castigos electorales, sobre péndulos identitarios, sobre cosmopolitas y populistas, sobre la desaparición de la izquierda y sobre la poca contundencia de la oposición parlamentaria en España. Como siempre, suscríbete si te gusta el programa y puedes hacerlo en mi canal de YouTube, en tu aplicación de podcast y en mi página web pacobeltrán.com. Con vosotros, Cayetana Álvarez de Toledo. Cayetana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias a ti por dedicar un rato. Te quería decir, para empezar, que hablaremos de política, claro que sí, pero yo no te entrevisto en tanto que política, o no solo como política, sino como ciudadana virtuosa. Y a esto me refiero casi a la antigüedad. Las personas que estaban en la sociedad y no solo se dedicaban a sus propios asuntos privados. Y como una persona implicada con la democracia, con la libertad, con los derechos individuales y, si quieres, comprometida. Esa palabra que a veces parece que ha sido secuestrada por una parte política y que al final hace ser sinónimo de compromiso, pero solo con ciertas cosas, o solo con ciertas formas de ver la libertad o la igualdad. Bueno, con tus actividades en Libres Iguales, tu asociación como periodista que se mete, si quieres, en la boca del lobo. Estoy pensando ahora en Venezuela, estoy pensando en Cataluña. Y, si quieres, vamos a empezar por una cosa para quitárnoslo de encima. Esta cosa que a mí me hace tanta gracia, lo del verso suelto y el verso libre, porque a mí me parece que aquí, cuando se asocia tanto tu nombre a esto, aquí hay una cierta inversión, no sé cómo lo verás tú, una inversión de las cualidades deseables en los políticos. Lo extraño es que esperemos que los políticos se comporten como en el ejército, como a toque de corneta. Y hay otra cosa que siempre he asociado yo personalmente a ti, que es hablar a los ciudadanos como adultos. Esto también parece extraño, que esto sea una cualidad destacable, porque esto debería ser por defecto. Entonces, lo que me gustaría preguntarte es, ¿cómo hacemos para tener más políticos adultos, adultos que hablan a los ciudadanos como adultos y con voz propia? Ahí te apunto ya un par de cosas, y es que yo creo que las listas electorales tal como están en España y el sistema electoral, donde tenemos diputados que no representan un distrito, no representan como en los sistemas anglosajones, en los sistemas mayoritarios, pues esto es un problema. ¿Pero cómo lo ves tú? En primer lugar, yo siempre he dicho que en mi lápida, el día que me muera, quiero que ponga que por mí no quede, o que por ella no quedó. Es decir, tengo una irrefrenable tendencia a mercer en charcos o en líos, pero casi por un sentimiento atávico de responsabilidad, de decir, quiero que por mí no quede. Es decir, si considero que puedo hacer algo para intentar cambiar una situación que me parece incorrecta, injusta, lo hago. Tengo un sentimiento de responsabilidad. Creo que el valor de la responsabilidad está muy poco presente en la sociedad contemporánea. Creo que más bien tendemos a desresponsabilizarnos y a echar la culpa a los demás. Eso forma parte de la sociedad en la que vivimos. Tendemos al victimismo y a eludir nuestras responsabilidades. Y siempre hay alguien ahí encantado de hacer el papel de sobreprotector y por tanto de hacer que los ciudadanos eludan su responsabilidad. Pero yo tiendo a asumir la mía. Me gusta la gente que asume su responsabilidad. En segundo lugar, esto que decías de la ciudadanía, el concepto del ciudadano, el concepto del político. Sabater ha escrito mucho sobre eso. Y el vivir en una comunidad nos hace y nos obliga a asumir un papel activo dentro de su comunidad de protección, defensa y mejora de su comunidad. Entonces esa gente que está sentada en el sofá criticando a los políticos o criticando a las personas que están en lo público y luego no hacen nada, pues en el fondo me producen un cierto desprecio. El hecho de estar en comunidad nos obliga a todos, nos interpela a todos y por tanto nos obliga a ser lo que yo llamo militantes de la democracia. España no es una democracia militante, es decir, no es una democracia en cuya constitución se defienda a sí misma de sus agresores, permite que cualquier idea sea defendida en el orden democrático, no así la alemana, no así la francesa. Pero entonces, con más motivo, yo creo que nosotros tenemos que ser militantes de la democracia, es decir, activos defensores de un orden democrático que en España costó muchísimo implementar, que supuso renunciar cada uno a sus posiciones de origen, alcanzar lo que se llamó el Gran Pacto Español, la transición del 78, y que ese frágil, ese extraordinario pacto, ese equilibrio entre lo común y lo diverso, entre tendencias distintas, entre republicanos y monárquicos, ateos y creyentes, catalanes y castellanos, como he dicho muchas veces, pues ese equilibrio que fue la transición y es la constitución del 78, es un equilibrio adulto y que requiere una actitud comprometida, responsable y también adulta. Entonces, ahora vamos a lo de los versos libres y el verso suelto y todo eso. A mí siempre me ha hecho mucha gracia también eso de las etiquetas de los medios. Fíjate, en los medios de comunicación en los que yo he participado mucho, soy periodista, se da siempre esa cruda y cruel paradoja. Por una parte, en los medios siempre se piden voces críticas o voces libres y voces independientes en los partidos y se critica a los partidos cuando actúan como masas, ejércitos y colectivos que aplastan cualquier voz disidente y en cambio cuando surge una voz más o menos libre o autocrítica, crítica e independiente, la arrasan y la llaman verso libre, verso suelto, esta mujer va por libre, tiene que, en fin, debería atenerse la disciplina del partido. Es una paradoja en nuestro sistema. Yo creo que en España tendemos mucho al borreguismo y al colectivismo, tendemos mucho a lo gregario, es decir, al seguir la corriente, no solo en España, tampoco es un mal nacional, es un mal común, el ser humano tiende a formar parte de la tribu, venimos de tribus y por tanto buscamos la protección dentro de la tribu, la protección dentro del colectivo y que sin embargo creo, no sé, que la civilización es un camino alejándose de la tribu y buscando en otras tribus y en otros lugares lo que nos hace comunes, lo que nos acerca al otro, lo que nos acerca a diferentes, es decir, es un camino solitario, un camino difícil, un camino contra la corriente, pero un camino en búsqueda de la común humanidad, lo que nos hace libres e iguales a las personas ante la ley, lo que nos hace individuos frente a cualquier colectivismo y lo que distingue a las sociedades abiertas y civilizadas es precisamente ese valor. Y eso es lo que yo intento ejercer y practicar y defender para los demás. Me gustaría una sociedad española con más individuos y con menos tendencia al colectivismo, que está detrás de los grandes males, del nacionalismo, pero también de otras formas de colectivismo contemporáneo. Otra cosa respecto a cómo, si quieres, eres percibida también. Tengo muchos amigos muy racionales, muy liberales, muy cultos, que suelen decir, coinciden en esto, me gusta lo que dice Cayetana, pero es demasiado radical. Y a mí me parece una cosa siempre muy curiosa. Otros dicen, esto ya más específico en momentos concretos, muy bien esto lo otro que ha dicho en campaña en Cataluña, pero dudo que recupere al votante de, no sé, digamos, hospitalet con este discurso. Entonces, mi pregunta es, y de verdad para mí esto es paradójico, este tipo de comentarios, pero te los traslado porque me parecen significativos. No estamos hablando en general, la gente dice esto lo otro. Estas son cosas que yo he escuchado de gente que piensa, que está interesada por la política. ¿Por qué crees que uno puede pensar que eres radical o extrema o incluso intelectual, dicho en un sentido peyorativo? Sobre la moderación y la radicalidad, este es el meollo de la cuestión española, la falacia fundacional de la que cuelgan todos los equívocos españolas y todos los desgarros contemporáneos y la erosión de nuestro sistema democrático. Es decir, en España la moderación y el centro político lo definen la ultraizquierda y el nacionalismo reaccionario. Y a partir de ese equívoco fundacional cuelga todo lo demás. Cualquier persona que sea beligerante contra el nacionalismo reaccionario o duro con la izquierda radical es considerado aquí un radical y un extremista. Y es una paradoja española porque en otros países el nacionalismo sí es catalogado como lo que es, que es una ideología profundamente reaccionaria y sí extremista y sí radical. Tú vas a Francia y puede haber gente, mucha gente que vota a Le Pen, pero es una formación nacionalista, es considerada radical. Tú puedes ir a Alemania o Estados Unidos o en cualquier sitio, el nacionalismo es considerado una fuerza radical. En España se da la paradoja por nuestra historia y por el blanqueamiento de la izquierda que el nacionalismo es considerada la gran fuerza en el fondo de la centralidad española. Tú te acercas a los nacionalistas y inmediatamente estás moviéndote hacia el centro político, pactas con el PNV y te llaman centrista. O sea, si te consideras que es como ya se unió en su día o, no sé, estás buscando un acuerdo, un nacionalismo, dicen, se ha centrado. Si tú dices que el nacionalismo es lo que es y lo retratas, eres considerado un extremista. Eso es la falacia fundacional española. Luego está el otro fascinante asunto del centro político. Es decir, en España el centro se confunde con el vacío, con la nada, con el perfil bajo, con la contemporización, con el asumir el marco establecido precisamente por la izquierda y el nacionalismo a partir del 78. Yo creo que hay que redefinir el centro político. Hoy justamente estaba leyendo unas declaraciones de Tony Blair que hablaba, sí, hay que defender el centro radical. Y esa formulación de centro radical es algo sobre lo que yo estoy escribiendo. Estoy escribiendo un ensayo, una crónica sobre estos años. Y sí, yo me considero de centro radical. Es decir, el centro es la radical y beligerante, diré en España, defensa del individuo frente al colectivismo. La radical y beligerante defensa de la persona frente a los tribalismos, frente a los feminismos radicales, frente a cualquier intento de colectivizarnos y meternos en un paquete y el que llegue a discrepar con esa colectivización es considerado, digamos, un apestado o un fascista. Es decir, el centro político hay que redefinirlo en España como, insisto, la radical defensa de la ciudadanía. Y como yo lo hago, es verdad, en este marco que está dominado por eso que te describía antes, por la manera de entender el mundo del socialismo y del nacionalismo, yo soy considerada por mucha gente un radical. Luego está el tema famoso de las etiquetas. España es un país muy proclive de las etiquetas y, bueno, yo he sido clarísimamente etiquetada como prácticamente todos los políticos y a mí tampoco te diré que es que me importe mucho. Es decir, es verdad que es una desventaja porque luchas contra una etiqueta para intentar llegar a la mayoría social. A mí, por ejemplo, la etiqueta de política cercana a Vox me la pusieron precisamente por mi lucha contra el nacionalismo y, sin embargo, creo que pocas personas en el Partido Popular han sido tan críticas como periodista primero y luego como parlamentaria con los postulados de Vox. Me he distanciado con muchos de esos postulados sistemáticamente. Incluso ha pasado a veces, paradójicamente, que personas del PP que gobiernan gracias a Vox o los apoyos de Vox me llaman a mí radical y ellos son los moderados. Y es una de esas paradojas que tiene que ver con las etiquetas. ¿Y las etiquetas cómo se construyen? Se construyen los medios a partir de algunas características biográficas que uno pueda tener. A mí me tachan inmediatamente por un lado de, no sé, elitista o de forma parte de una élite o de una determinada clase social o por mi apellido o por el título que tengo. Jamás he hecho ostentación de él, eso da igual. Y entonces te hacen un paquete, una visión de ti, un celofán y luego vete a intentar quitarle la etiqueta para, en fin, para intentar romper esa etiqueta. Es evidentemente muy, muy difícil. Pero no hay que tampoco preocuparse mucho por ello y hay que insistir con lo que uno defiende haciendo hincapié en las ideas, en las razones y en los argumentos. Claro, pero fíjate que esto yo te lo he escuchado mucho, este tipo de cosas, estoy totalmente de acuerdo, además, en el fondo, si quieres, en la forma también, en ambas cosas. Pero aquí lo que estaba yo incidiendo, y es algo que me hace ser un poquito pesimista a veces, es que estamos hablando de una franja quizá de un ciudadano urbano interesado por la política, que en general no cae en estas etiquetas en otros casos, por decirlo así, si quieres un ciudadano crítico, que aún así asume estos postulados. Esto es lo que me hace ser muy pesimista. Por eso te está hablando de amigos cultos con sus estudios superiores, civilizados, etc. ¿Por qué esta franja del ciudadano, si quieres, o este tipo de ciudadano, asume también estas historias? Yo no lo puedo entender. Algunos sí, yo no sería tan pesimista. Yo creo que algunos sí, evidentemente. Hay prejuicios y los seres humanos tenemos sesgos y tenemos prejuicios y tenemos que orillar nuestros sesgos y nuestros prejuicios para que las razones y las argumentaciones y las verdades se impongan. Pero todos somos parte víctimas de esos sesgos y prejuicios. Pero yo no sería tan optimista, digo, tan pesimista ni sobre ese espacio, al contrario, y ni sobre lo español en general. Es decir, yo creo que, al contrario, creo que ese pesimismo es lo que lleva a la gente precisamente a decir hay que tratar a la gente como idiota, hay que tratar a los ciudadanos como menores de edad, hay que hablarles con una papilla argumental que recalientan los partidos por la mañana y distribuyen a lo largo del día en forma de argumentarios. Es decir, ese pesimismo sobre los ciudadanos te lleva efectivamente a tratarles como si no tuvieran capacidad cognitiva ni de raciocinio. Sejos tenemos, prejuicios tenemos, y lo que hay que hacer es intentar combatirlos siempre con la argumentación y con la razón. Y luego, insisto, no sería tan pesimista. De hecho, algunas veces me decían es que tú nunca vas a ser capaz de llegar a un... Pero en Cataluña, en las segundas elecciones, en noviembre, después de las primeras que fueron especialmente duras para el PP, el PP llegó a liderar el constitucionalismo. Es decir, el PP, que era una fuerza que venía del 9-N, del 1 de octubre, la dificultad de la ruptura de nuestro espacio político, llegamos a sacarle 70.000 votos a Ciudadanos y unos 40 o 50.000 votos pasamos a ser el primer partido constitucionalista en Cataluña. Y eso, en fin, evidentemente no es solo gracias a mí, pero yo era una parte importante de esa campaña electoral y fue por una batalla de las ideas y por una batalla de la argumentación y por plantar cara al nacionalismo y por plantar cara a la izquierda y por decir verdades que mucha gente consideró, en fin, anatema y tabú. Estoy pensando en el famoso sí, sí, sí hasta el final. Y cosas sobre la ideología de género y todas estas cuestiones. Y yo creo que esto es perseverancia, argumentación, paciencia y mucha fortaleza de espíritu. Es decir, hay que seguir y seguir y seguir y no caer en ese pesimismo que en el fondo siempre acaba en el atajo de los sentimentalismos y de la emoción y de la política barata. Una cuestión de la que tú has hablado mucho está en los medios continuamente en estas últimas semanas la renovación de instituciones, en lo que ha sido concretamente el Poder Judicial y Radio Televisión Española que se ofrece una imagen casi de componendas, de intercambio de cromos, algo un poco vergonzoso. Aquí hay que ser humilde también porque todos nos arrogamos esta interpretación de lo que piensan los ciudadanos o lo que piensan como votantes y vete a saber. Al final es lo que piensa uno. Pero yo creo, quizás es un poco mi opinión también, que esto quizá, si esta imagen es así, yo creo que puede ser más perjudicial para el centro-derecha porque en la izquierda tienes Podemos, siempre ha sido muy claro, que siempre ha buscado ese temanaje, ¿qué decirle si es esto de dame la televisión, no el BOE? Pero también podemos tener una visión un poco más cínica, si quieres. Y es que los políticos juegan con que los ciudadanos no entienden cómo funcionan las instituciones del Estado. Entonces, aquí te planteo dos cosas. Si a los ciudadanos les preocupan las instituciones, esto va a tener un costo electoral, esta imagen de cambio de cromos, por decirlo así. Y segundo, si no, la versión cínica del asunto, si no les preocupan, o si quieres, si tienen memoria de pez, cómo llegamos a ellos. O sea, ¿qué política hacemos en estas circunstancias? Porque esto también explica mucho el divorcio entre políticos y ciudadanos. Estas cosas las explica muy bien nuestro común amigo Félix, Félix Ovejero. Entonces, yo creo que son cosas a tener en cuenta, porque llevan a, quizás, si quieres, a dos caminos o dos tipos de política muy distinta. Para empezar, yo creo que un político no tiene que estar pensando en si el ciudadano, digamos, hacer lo que va a agradar o desagradar. ¿Entiendes? O sea, tú decías, ¿lo van a entender los ciudadanos? ¿Tiene un coste electoral o no lo tiene? Si no tiene coste electoral, entonces lo hago. Si tiene un coste, no lo hago. No, ese no es el cálculo. El cálculo es, ¿es correcto o no es correcto tener unas instituciones, en este caso, las justicias despolitizadas? Claro que es lo correcto. Y creo que nadie duda en este país de qué es lo correcto. Hay un sector de la izquierda ya cínica y ya completamente hipócrita que ha asumido, ¿no? No, además, lo envuelven en una retórica argumental de que, claro, democráticamente es imprescindible que el Parlamento controle absoluta y totalmente a los jueces, ¿no? El nombramiento de los jueces, los miembros del juez general del Poder Judicial. Pero creo que cualquier persona más o menos dentro del ámbito de la razón insensate que esté desprovista ya de esa, en fin, puro partidismo, convendría en que es mucho mejor tener un sistema judicial despolitizado que uno en que los políticos estén repartiéndose los jueces como cromos. Y como eso es lo correcto, la obligación del político es defender lo correcto, explicar lo correcto, abandonar lo correcto y hacer que una mayoría social esté detrás de lo correcto. Cosa que a veces no sucede al principio pero sí acaba al final del proceso. Un típico ejemplo de esto que se ha utilizado muchas veces pero creo que viene al caso es la ilegalización de Batasuna en su día. Las encuestas al principio del proceso no eran abrumadoramente mayoritarias. El Partido Socialista tenía dudas sobre la ilegalización de Batasuna, en los medios de comunicación decían que eso iba a incendiar el País Vasco, que iba a ser peor el remedio que la enfermedad. Y ahí un gobierno dijo ¿es correcto o no es lo correcto? ¿Tiene sentido que un partido político que tiene el brazo político de una organización terrorista esté dentro de las instituciones financiado por los ciudadanos? No, eso no tiene sentido. ¿Debemos cambiarlo? Sí, lo debemos cambiar. Por tanto, hay que liderar el proceso de cambio de mentalidad social y de cambio de mentalidad política para llegar a un punto en que sean nuestras instituciones estén más limpias y sean mejor y sean democráticamente más pulcras. Y eso es lo mismo con el tema de los jueces. Es decir, yo creo que por principio y además por contexto es decir, por la situación en la que estamos era y es imprescindible levantar la bandera de la despolitización de la justicia y de la regeneración de las instituciones y que nuestro país sea como otros en Europa hay unos 20 que tienen Consejos Generales del Poder Judicial y es el único país en el que los miembros vocales de ese Consejo General del Poder Judicial se reparten como cromos en una feria oculta entre los grandes partidos o entre todos los partidos o entre los minoritarios que pactan con los grandes dentro del Congreso de Diputados. Es una situación, es un espectáculo obsceno y es un espectáculo degradante y a mí me resulta profundamente degradante y un espectáculo que creo que genera desconfianza en la ciudadanía respecto no solo a la política que desde luego pero también a las propias instituciones que son las que van a regir la conducta de la comunidad y luego pasan unas cosas formidables entonces se habla en los medios porque todo el mundo acepta el marco vuelvo a lo del marco que es una idea clave se asume el marco y entonces ya se empiezan los medios de comunicación a debatir no, pero es que se ha hecho muy bien porque hay un veto sobre Prada Ricardo de Prada lo que fuera entonces ese no va a entrar entonces pero primero ¿qué es este reparto obsceno que si veto que no veto y segundo en qué cabeza sana cabe que un señor como Ricardo de Prada sea miembro del Consejo General del Poder Judicial o sea persona evidentemente politizada etcétera pero ya se asume el marco del juego y yo creo que eso es lo que hay que contestar contestar en el sentido de confrontar y de desafiar y cambiar ese marco eso es lo de la está fuera del plano inclinado del tablero inclinado que he utilizado muchas veces Claro por ahí va yo con la cuestión de mi postura un poco más cínica sobre todo esto ¿están los ciudadanos preocupados sobre esto? ¿puede ser una cosa demasiado técnica una composición de cómo se gobiernan los jueces o muchas otras cosas? Pues mira yo estoy convencida que los ciudadanos sí les importan y te voy a absolutamente y creo que nos equivocamos o se equivocan los políticos que creen que los ciudadanos pasan olímpicamente estas cosas y solamente están a llegar a fin de mes eso es esencial y fundamental y con una gran crisis socioeconómica es importantísimo pero eso no significa que la gente esté al margen de las cuestiones institucionales y políticas y te pondré el ejemplo de Cataluña durante muchos años se decía no es que lo de Cataluña al fondo uff que rollo otra vez y en el fondo lo importante es la tecnocracia y gestionar bien la economía y si gestionamos bien la economía no habrá ni problemas electorales y no es verdad el centro de derecha español se fracturó y se rompió esencialmente por Cataluña por la posición que mantuvo el partido popular de tibieza respecto a Cataluña otros dirán también la crisis y la corrupción yo creo vale en parte pero muy minoritario respecto a lo que supuso el shock emocional sentimental y racional de ver que había un desafío brutal a tu orden constitucional y que no había frente a ese desafío una política beligerante defensa del orden democrático y activa eso es las ideas siempre se hace la dicotomía entre las ideas la política de las ideas y la política de la pura tecnocracia y hay gente que dice que basta con la tecnocracia las ideas son secundarias y yo no lo creo creo que la gente se mueve también por ideas y otra cuestión también mucha gente dice que las emociones los sentimientos son hay como tendencias lo más importante son los sentimientos frente a las razones y que la razón no emociona y tampoco estoy de acuerdo con eso es decir cuando se hace una respuesta al nacionalismo te dicen la única manera de confrontar con el nacionalismo es vía otro nacionalismo por ejemplo o vía una o utilizando atajos populistas yo creo que no yo creo que la razón y la argumentación son profundamente emocionantes cuando se explican bien y cuando se movilizan bien y cuando se comunican bien fíjate la avalancha que hay en la dirección contraria o sea el sentimiento yo vivo en Canadá y allí no hablamos tanto de sentimiento como de la experiencia vivida el live experience y esto sirve tanto para cuestiones nacionalistas algo que te he oído muchas veces decir es que al final las discusiones acaban con pero es que yo me siento así claro cuando dices yo me siento así es que ya no hay discusión posible ¿quién discute sobre los sentimientos? ¿cómo se puede hacer? pero también sirve para cuestiones de tipo la corrección política ¿no? la experiencia vivida es lo que tiene que estar en la cumbre pero claro cuando tú hablas de la experiencia vivida es una cosa tan subjetiva que es imposible una comunicación social ¿no? entre distintos ¿no? entonces yo creo que vamos en la dirección contraria llámame pesimista de nuevo pero yo creo que que es así porque yo estoy soy muy racionalista y por eso por eso veo esta otra cosa ¿no? a ver digamos no es un momento especialmente favorable para la razón pero estamos en el péndulo identitario en el péndulo irracional clarísimamente es decir pasamos de nacionalismos de un lado nacionalismos de otro de políticas identitarias de izquierdas a políticas identitarias de derechas y vuelta al péndulo otra vez eso es absolutamente cierto y en el eje de ambos extremos o del identitarismo como tal ¿qué es lo que está? lo subjetivo el ego es que yo lo he vivido así es que yo lo siento así es que yo soy así ¿no? entonces yo lo valgo y yo lo quiero y no hay ley ni hay elementos comunes de una comunidad política que nos pueda ordenar y y y esto forma parte también de otro proceso que es es que esto es todo muy largo seguramente hemos hablado muchas veces de eso ¿no? pero las comunidades políticas se tienen las modernas y que son capaces de garantizar la paz civil y la prosperidad y y la evolución y el progreso son las que están asentadas en el individuo libre e igual ante la ley ¿no? y por tanto son las que se se pueden dirigir desde la política o la política se dirige a todos los ciudadanos independientemente de sus rasgos identitarios o su pertenencia a colectivos inferiores dentro de la comunidad general ¿no? eso se rompe en los años 60 cuando se sustituye la igualdad por las identidades desde el lado de la izquierda eso toma literalmente toma las universidades americanas y canadienses donde se rompen los currículos en miles de proliferaciones de asignaturas de política de mujer política asiática política judío política homosexual política heterosexual política de negro política de negro africano mujer es decir se rompe la capacidad de reconocernos como individuos iguales a otros dentro de una comunidad política es decir empezamos a mirar solo lo que nos distingue de otros y lo que nos aúna a un colectivo idéntico identitariamente a nosotros con ese tipo de deriva la política adulta la política cívica y la comunidad democrática se destruye porque no hay un lenguaje común para todos ellos ni hay una política común para todos los ciudadanos y la izquierda renuncia a eso y luego desde el péndulo identitario hay un sector en la derecha que también decide atajar o atacar ese tipo de política identitaria con una política identitaria del otro lado como el trampismo también fue eso es decir América primero el americano el hombre blanco o sea es decir hay un péndulo en la otra dirección ¿qué tenemos que hacer los que estamos en el centro radical? que es ese enorme espacio del liberalismo clásico que son las personas que defendemos la libertad y la igualdad y el individuo dentro del centro político es con los codos y con mucha fuerza empujar hacia ambos lados eso requiere beligerancia requiere fortaleza requiere y también un cierto optimismo al final te iba a preguntar por eso precisamente pero casi que me has respondido ya porque a mí me interesa mucho saber cómo evitar que al luchar contra los problemas sociales caigamos también en una sociedad cerrada tan cerrada es una por un extremo como por el otro lo que estabas describiendo es esta cosa interseccional que es el pan de cada día para mí que es muy muy estresante navegar entonces ¿cómo evitamos caer en esa sociedad cerrada? porque por un lado si miras a Europa tienes regrupación nacional en Francia la Liga Norte alternativa pro Alemania este quizá no tanto pero todos estos populismos nacionalismos todos estos son partidos potencialmente de que si vienen maldadas por decirlo así pueden llegar a un gobierno entonces apelar al corazón siempre es fácil es muy fácil decir inmigrantes fuera pero apelar a la cabeza no lo es tanto lo que hablábamos antes de las instituciones nadie sale detrás con una bandera manifestándose por la separación de poderes por las instituciones contramayoritarias no vas a tener a las masas en la calle entonces quizás son las opciones por un lado un liberalismo que o bien es percibido como elitista o bien multicultural con los problemas de integración social que la asunción del multiculturalismo trae o por el otro lado una sociedad cerrada la sociedad cerrada del populismo cuando yo digo populismo es nacionalismo cualquier cosa porque es igual de cerrada ¿cómo hacemos para empujar con los codos como tú dices? cuando la palabra cosmopolita pasa a ser un insulto que algo grave está pasando yo recuerdo cuando ser cosmopolita es parte de una persona con una mentalidad abierta que viaja que reconoce a otros que se interesa que tiene curiosidad por el diferente que a su vez es un ciudadano nacional y de una vez puedes sentir un patriotismo en tu país pero una mentalidad abierta y de búsqueda y de conocimiento y de curiosidad por el otro hoy en día la palabra cosmopolita es utilizado como un insulto a mí la primera vez que me llamaron cosmopolita como un insulto me pasó como la primera vez que habrán llamado a otro facha hace 20 años como un insulto que te das vuelta ¿no? o sea a unos lo llaman gente que nunca se había imaginado que se utilizaran ¿no? bueno la palabra cosmopolita como un insulto es típico de este tiempo de cerrazón y de búsqueda del péndulo identitario y eso de que yo creo que la única solución es la de la defensa como te decía antes radical y beligerante del individuo y del ciudadano por ejemplo con la inmigración yo hice algún discurso en el congreso en mi época de portavoz mi primer debate con Carmen Calvo hablando de este asunto es decir los inmigrantes no se les puede colectivizar ni demonizar como grupo ni beatificar como grupo ¿no? la izquierda radical lo que hace es beatificarlo como grupo victimizar todo el inmigrante con lo cual cualquier crítica a la inmigración ilegal que viene en fascismo racismo lo que fuera y de la extrema derecha lo que se hace es demonizar al colectivo de inmigrantes como tal y por tanto imposibilitarla en fin ya se caen derivas del otro lado si tú ves a cualquier persona como un individuo pues rompes esos esquemas que son completamente perversos y eso es el liberalismo y a mí no me parece que el liberalismo sea una forma elitismo al contrario creo que realmente es la ideología o la idea ni siquiera es porque como tampoco es un sistema tan cerrado es el elan el espíritu que ha permitido a las sociedades en los últimos 300 años prosperar y avanzar y ahí hay maravillosos libros que hablan de eso el libro de Penker sobre The Age of Enlightenment A Case for Enlightenment sobre los últimos 300 años son las ideas de libertad las ideas del individuo del Estado de Derecho del individuo en el centro de la acción política los que han permitido a las sociedades prosperar ¿cómo hacerlo? pues mira ahí es donde llegó a tu a tu a tu canadiense yo recuerdo un libro de Michael Ignasiev hablando en este caso de la lucha contra el terrorismo es un libro de hace mucho tiempo y él decía los demócratas luchamos contra el terrorismo con una mano atada a la espalda la mano del Estado de Derecho no puedes luchar con las dos manos con los dos malos estarías como ellos luchas con una mano atada a la espalda pero por eso no puedes tender la otra y es muy gráfica y muy bonita la imagen es decir nosotros como somos demócratas pues no luchamos con el nacionalismo con el populismo con los atajos sentimentales pero como luchamos con una mano atada a la espalda la otra tiene que ser muy firme muy clara y muy lúcida y muy beligerante también y muy implacable a veces en el desmontaje de las ficciones y falacias ajenas y en la defensa de los principios propios creo que estás hablando del mal menor ¿no? se llama en España sí, el mal menor exactamente Lesser Evil de Michael Ignatius que además no es solo un compatriota es compatriota o ciudadano un canadiense es amigo personal además ¿no? qué suerte quiero volver muy muy rápidamente a España quizá casi con un par de preguntas más ¿no? yo estudio en la mi campo concreto es estudiar la política del norte de Europa ¿no? Escandinavia etcétera ¿no? y allí como tú sabes el consenso los acuerdos amplios son una pieza central ¿no? de esta forma de hacer política más que del sistema político ¿no? sin embargo uno mira por ejemplo en España en otros lugares y ahí lo que se llama en inglés el adversarial politics ¿no? en lugar de consenso es más un poco contra todos eso también pasa en los países anglosajones pero en España concretamente hoy cuando juegas contra lo que llamo tramposos yo creo que ahí no hay lugar para acomodar demasiado para paciguar demasiado ¿no? entonces y quizá yo veo te lo lanzo ahí ¿no? la oposición está en eso ¿no? un poco y la oposición por cierto tú que hablas mucho muy bien sobre el campo constitucionalista reunir el campo de la razón creo que lo llamas ¿no? a todos los que están por la moderación por el acuerdo etcétera para mí ese campo constitucionalista simplemente es lo que está a la derecha de la izquierda ¿no? porque por mucho que a mí me gustaría incluir ahí por ejemplo al partido socialista yo no lo veo es que no lo veo ¿no? y no es una crítica moral me estoy remitiendo a hechos ¿no? a Cataluña Navarra al País Vasco a Valencia a Baleares a todos lados ¿no? al Congreso y además ¿dónde están esos socialdemócratas desencantados? ¿no? yo no los veo no son muy muy activos ¿no? entonces las preguntas concretas que te hago aquí en este contexto que te pongo ¿no? ¿crees que convendría tener una oposición o hacer una oposición más contundente? esto va por las ideas la batalla de ideas pero también expresadas contundentemente y luego ¿sobre qué bases se podría hacer una oposición conjunta? ¿no? de todo lo que está a la izquierda perdona a la derecha de la izquierda ¿no? y ahí voy más voy en dos direcciones por un lado estrategia estrategia electoral si quieres y por el otro lado programas ¿qué ideas se pueden poner en común? a ver vamos a ver si ordeno todo muchas cosas a ver perdona te lo lanzo todo en avalancha con la izquierda yo sí no no pero bueno son todas cosas interesantes y que forman parte de digamos nuestras ocupaciones preocupaciones cotidianas es decir nuestro común amigo Félix Ovejero ya ha escrito todo lo que había que escribir sobre la deriva reaccionaria de la izquierda y efectivamente hoy la izquierda española no son fuerzas políticas que defiendan los principios básicos que antes vinculábamos con la izquierda que puede ser la igualdad si queréis libertad igualdad fraternidad ya lo dije en el congreso en un debate ya no hay partidos izquierdas en España todos son variaciones del nacionalismo son todas fuerzas reaccionarias y fuerzas identitarias y lo digo en serio es decir yo estaba en la tribuna del congreso y miraba las fuerzas políticas de la presunta izquierda y ya miras o sea Esquerra Republicana Cataluña no es un partido que defiende la igualdad ni lo es Podemos todos defienden el derecho de autodeterminación presunto que es una ruptura de las comunidades políticas la segregación de las mismas que unos ciudadanos sean de primera y otros de segunda es decir ya no hay fuerzas de izquierdas en el congreso el partido socialista se ha sumado a la radical deriva identitaria y ultra de la izquierda con armas y pagajes y es un solar el partido socialista hoy es un páramo político no hay vida inteligente en el sentido de vida que defienda los principios históricos de la izquierda ni siquiera una visión democrática de la comunidad política de libres iguales con lo cual pero a mí me sigue como sonando raro lo de decir a la derecha y a la izquierda que fue la formulación que utilizó José María Aznar en su día para reagrupar el centro derecha y por eso yo utilizo la frase todo lo que está dentro del espacio racional porque sí creo que algunos ciudadanos quedan que se sienten son socialdemócratas por tendencia pero que que están dentro de ese gran espacio racional que uniría liberales conservadores ácratas gente de todo tipo desideologizados y también progresistas ilustrados es decir esos son los acuerdos que hicieron posible la Unión Europea hace ya muchas décadas y que levantaron en el fondo la España constitucional fuera de eso se quedaron las excresencias identitarias y más radicales los fraps y las etas y ahora lo que hay que hacer es intentar otra vez reagrupar esas fuerzas racionales y adultas espíritu de Torcuato Fernández Miranda diciendo el corazón sujeto en su sitio la cabeza donde tiene que estar y reagrupar ese espacio político construir un nuevo espacio político a partir de esa reagrupación y yo creo que esa es la misión más importante que tiene cualquier persona que esté en política y no solo en política en estos momentos es intentar reconstruir ese espacio racional incluso construirlo más que reconstruirlo y esto lo digo porque creo que a veces tendemos nuestro espacio constitucionalista a la nostalgia y a la posición defensiva de trinchera es decir tendemos a porque la agresión es tan profunda al orden constitucional a digamos a trincherarnos dentro del constitucionalismo nostalgia el 78 la defensa permanente y casi como un punto no solo de partida sino de llegada yo creo que la España del 78 tiene que ser nuestro punto de partida pero que ahora tenemos que trabajar para decir que España queremos no solamente la que no fue la que no pudo ser la que fue en su día sino la que queremos que sea y eso es un enfoque completamente distinto me parece y ahí es donde tenemos que trabajar y yo he propuesto que se haga una convención constitucionalista y quiero trabajar en eso para reagrupar a gente muy distinta no solamente del ámbito intelectual académico y periodístico sino también de la propia política para trabajar en los ejes de ese nuevo esa nueva frontera no es un nuevo constitucionalismo porque la constitución es la que es pero si es como una nueva frontera a partir de ese espíritu de reagrupación racional y cuáles son los ejes es que tampoco es tan difícil desde luego a tu primera pregunta ¿hace falta una posición contundente? por supuesto que sí hace falta una posición contundente es decir y clara y definida y movilizadora y basada en ideas y en la emoción que supone defender la libertad de las personas y el orden democrático español que bastante costó construir y levantar y poner el pie hace 40 años ¿y los ejes cuáles son? pues es que tampoco es tan como te decía tan me parece tan complicado es decir estábamos hablando hace un momentito de de las identidades o sea frente a la tiranía del colectivismo hay que volver a reivindicar la defensa radical del individuo frente a la obsesión separatista intentar reivindicar lo común lo que tenemos en común unos con otros frente a ese victimismo adolescente que lo permea todo pues la responsabilidad del adulto dentro de la sociedad frente a la exaltación de la turba en fin la paz de la ley estos días estamos viendo Barcelona otra vez más en llamas la paz de la ley frente al politiqueo ese barato y vulgar de las vísceras pues como te decía antes la emoción de la razón estos son conceptos muy genéricos pero si los trasladas ya a lo concreto pues hay un enorme campo en el que tenemos que jugar la nación ¿qué nación? nuestro orden constitucional y su defensa la libertad y la responsabilidad de las personas la igualdad de todas las personas ante la ley independientemente de su sexo raza creencia o condición eso es la lucha contra las identidades y las políticas identitarias radicales en todos los frentes también contra las que se justifican en base a agravios históricos hombres y mujeres etcétera hay que reivindicar otra vez la ley y las instituciones representativas como garantía de la convivencia pacífica que están erosionadas y cada día cada sesión parlamentaria pues es un clavo más sobre ese todavía no ataúd pero que se pretende no la justicia como decíamos antes reivindicar también la razón la ciencia y la verdad como condiciones necesarias del progreso es decir necesitamos políticos científicos políticos científicos digamos que sean firmes en su rechazo a la magufería la superchería y que sean como adultos en su manera de venerar los hechos que cuando le hablen a los ciudadanos les hablen con respeto es decir con los hechos por delante y con la verdad por delante la verdad muchas veces es incómoda y tú pensarás pues con la verdad no voy a ganar un voto pero yo creo que hoy en día sí creo que hoy en día la gente te escucha y si te ve que le dices la verdad por más costosa y drogosa que sea por ejemplo sobre la crisis social y las reformas profundísimas que va a haber que hacer en España te lo van a agradecer si tú sigues mintiendo y con el lenguaje este de madera que dicen los franceses la longue de bois y la esa especie de viscoso pasteleo retórico que no significa nada lo único que haces es alejarte de la gente y por último sí también creo que hay que reivindicar lo que hablaba antes y que eso también forma parte de un proyecto político la curiosidad por el otro el apego a lo común la palabra cosmopolita de la que hablábamos y frente a la obsesión por la diferencia y el empeño en levantar fronteras que definen al nacionalismo intentar en fin la expansión la apertura volver a tener un papel un papel activo en el mundo y España tiene todas las capacidades para hacer eso y para tener un proyecto político así y marcarse un horizonte a 15 o 20 años la alternativa cuál es una cosa muy cutre en el fondo es una es dar la razón a los profetas del fracaso español que a lo largo de los siglos siempre han estado ahí encantados de presentar a España como un país condenado a repetir sus cíclicos errores un país un poco putre decadente y reñido con la modernidad es entrar en una especie de ni siquiera en la ruptura en la implosión la ruptura de España ni siquiera en algo incluso peor una especie de agonía decadente en la letanía del fracaso y eso no es un proyecto muy estimulante ni para ni para las presentes generaciones ni de luego para los que vendrán suelo acabar últimamente no es algo planeado pero sale así después de una descripción de desastres pidiendo un poco una o viendo si podemos tener una visión un poco más optimista del futuro aunque tú ya lo estás un poco adelantándote de mi pregunta ya lo estabas haciendo pero lo que quería decir aquí es que si uno ve las cosas en perspectiva tal como lo estamos haciendo ahora y si uno es cosmopolita y las ve también y puede comparar diversas experiencias aquí yo creo que la experiencia sí es algo que es muy positivo el vivir en distintos sitios y ayuda a relativizar muchas cosas fíjate yo lo que veo es que no es muy habitual pensando en España que un país cambie tanto y tan rápidamente como lo ha hecho España desde el 78 desde los 70 y de lo que no hay ningún ejemplo por lo menos yo no sé si tú conoces alguno pero yo no conozco ninguno un país que en tan pocos años se disponga a tirar por la borda todo lo logrado esto desde luego sí que es inédito entonces a mí poner en cuestión los mejores años de la historia de España me parece de personas malcriadas y aburridas a las que les falta épica o algo así en su vida diaria porque esto es un lujo que los que viven o han vivido en la miseria en la desigualdad en la falta de libertad es un lujo que no se pueden permitir entonces parece que vamos como sonámbulos hacia el precipicio ¿no? ¿cómo evitamos el desastre? o sea dime esto que los en inglés dicen el rayo de luz ¿por dónde iría aquello en el caso de España hoy? porque es que vemos Barcelona incendiándose todos los fines de semana lo que tú llamas los clavos en el ataúd todas las semanas en el parlamento o sea todo lo que está ocurriendo es que parece que vamos al precipicio ¿no? ¿en qué sentido no vamos al precipicio? ¿cómo nos salvamos? Ah no al precipicio puedes ir la idea de que otros países no hayan ido a una velocidad como la tuya no significa que tú no vayas a ir y además otros países se han ido al precipicio y tenemos uno cercano que es Venezuela los venezolanos siempre decían nunca seremos Cuba y los españoles siempre decimos nunca seremos Venezuela hagamos lo que hagamos eso no es cierto o sea los países no están condenados al éxito ni al fracaso tampoco al éxito que es una clase maravillosa de Eduardo el presidente argentino en medio de una hecatombe es que Argentina está condenada al éxito hombre no pero es que España España tampoco está digamos tiene garantizada su supervivencia democrática y de ahí la inmensa responsabilidad que tenemos todos y efectivamente la sociedad a veces se comporta como niños mimados y los políticos además miman a los ciudadanos para que sigan comportándose como niños mimados el caso de Cataluña es de libro Cataluña no ha salido de su estado de perpetua adolescencia por culpa de los políticos del nacionalismo desde luego pero también del socialismo que decidió que Cataluña no despertara la edadulta y ha seguido ahora mimando al nacionalismo justificando sus razones dando los indultos vamos a no sé qué tenéis parte de razón y eso significa que la sociedad catalana se queda en su estado de perpetua adolescencia y que lo que pasa acabamos rompiendo escaparates destruyendo la ciudad convirtiendo la marca Barcelona en una escombrera en fin es dramático lo que se puede hacer con una comunidad política cuando está en manos de gente que no tiene un sentido adulto de su responsabilidad ni la disposición a que los demás lo tengan con lo cual ¿se puede ir a la ruina total? sí se puede ¿se puede evitar la ruina? por supuesto que se puede pero eso requiere una actitud muy activa y por parte de la ciudadanía una ciudadanía despierta y alerta y por supuesto en primer lugar porque esa es nuestra responsabilidad la de las élites las élites en el sentido amplio y estricto de la palabra no las élites sociales las élites políticas mediáticas académicas económicas empresariales es decir esa gente somos los que tenemos influencia sobre la sociedad y te cuento los liderazgos políticos que la tienen máxima tienen la obligación moral y política de activar y movilizar a sus ciudadanos y decirles oiga esto se puede derrumbar esto debemos protegerlo tenemos un legado absolutamente extraordinario que proteger y al que dar continuidad y de eso se trata ser conscientes de que la democracia del 78 es un bien frágil y que su defensa es una obligación que nos compete interpela a todos de manera muy señalada a los que tenemos la responsabilidad porque nos han dado los ciudadanos esa responsabilidad a través del voto y en eso eso es lo que hay que hacer cada uno desde su tribuna y desde su posibilidad de influencia que a veces la tenemos mucho otras etapas la tenemos menos pero ejerciéndolo activamente por redondear y por empezar a acabar donde empecé es decir el que por mí no quede tiene que ser un lema general de cada uno de nosotros que por nosotros no quede que por nosotros no quede la defensa de la España constitucional su continuidad la defensa de la libertad de los individuos de la paz civil española de la en fin de la regeneración institucional de que la política no sea este espectáculo de vergüenza ajena que da cotidianamente también por respeto a nosotros mismos también es decir por respeto a nuestros abuelos mayores o padres que hicieron la transición en parte pero por respeto a nuestros hijos a los que vamos a alegar esto y también por respeto a nosotros mismos es decir vivir en un país chabacano dividido donde el griterío el ruido la furia se impone a cualquier ejercicio racional y casi civil no dice mucho sobre nosotros mismos y ya para acabar fíjate hablando de Ignácev que hablábamos antes su libro es un libro optimista sobre la política es un hombre el último libro su nombre Fire and Ashes libro maravilloso de lo más brillante que se ha escrito con el el de Mario Vargas Llosa también sobre el pez en el agua sobre el fracaso en política que yo he leído como comprenderás con especial cariño he releído los había leído antes de mis propios avatares en la política pero pero he releído y el libro de los dos son dos optimistas son dos liberales muy optimistas e incluso desde las cenizas de sus fracasos sigue creyendo Ignácev en su libro y Mario también en la política y el supremo valor de la política para mejorar la vida de la gente y para hacer de tu comunidad algo mejor para mejorar el balón y te entregan un balón y tienes que mejorar el balón y en eso hay que estar es decir benigerantes y optimistas pues espero que ese sentido de responsabilidad no ese respeto del que hablabas hacia nosotros mismos hacia nuestros ancestros si quieres y hacia los ciudadanos que te han puesto ahí pues que se extienda que se extienda un poco más no te quiero robar más tiempo y muchísimas gracias por el tiempo que me has dedicado hoy y bueno gracias un placer muchas gracias a ti Paco